Hola, hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias en México. Te saluda nuevamente la voz de este canal dándote la bienvenida a una excelente noticia más, queridos amigos pensionados del bienestar que estaban a la espera para incorporarse a esta pensión. Les traigo excelente noticias, ya se podrán integrar a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Ya saben que el requisito principal es tener 65 añitos cumplidos, 65 añitos cumplidos para que ustedes ya puedan poder incorporarse a lo que viene siendo esta pensión del bienestar. Así que amigos, adultos mayores, amigas, ¿cómo están? Ya tenemos la nueva fecha de registro para lo que viene siendo esta incorporación, así que prestar mucha atención. La secretaria del bienestar ha informado que está abriendo una nueva convocatoria para el registro de adultos mayores interesados en recibir este pago de 4,800 pesos de manera bimestral de la pensión bienestar que ya es para este año 2023. Y les adelanto en breve que la fecha para el registro será a partir del próximo 15 de febrero y que estará vigente hasta el final de este mes. Se espera todavía que se dé a conocer el calendario de esta incorporación. Ya lo saben que la incorporación que hubo en el mes de lo que viene siendo diciembre del 2022 se llevó al cabo de acuerdo a un orden alfabético. Entonces posiblemente, bueno no posiblemente, creo que exactamente sería igual, a menos que se llegase a modificar quizás algo, pero lo dudo mucho. Entonces estaremos a la espera de ese calendario y ya sabes que aquí en Convocatorias México siempre tratamos de brindarte la información a la brevedad y de una manera clara y precisa. La secretaria del bienestar recomienda a los adultos mayores de 65 años o que cumplirán los 65 años en febrero y marzo del 2023 estar muy atentos a los anuncios y a las fechas anunciadas para el registro. Claro, ya sabes que en Convocatorias México te notificamos al instante cuando esta incorporación inicia, ¿verdad? Y para registrarse en la pensión bienestar 2023 y recibir el pago de los $4,800 pesos, los adultos mayores deben acudir al módulo más cercano a su domicilio y llevar consigo la identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, también deben proporcionar un número de teléfono de contacto, preferentemente que sea un número de celular, que sea personal de ustedes o del auxiliar al que ustedes vayan a dar de alta. Dar el número de teléfono es muy importante porque por medio de ahí les van a notificar cuando ustedes puedan ir por su tarjeta y de esa manera poder empezar a recibir su beneficio en el siguiente pago. Y les comento que si ustedes se incorporan en el mes de febrero, estarían recibiendo su beneficio hasta lo que viene siendo... Sí, entonces ustedes estarían recibiendo su primer pago hasta lo que viene siendo en el mes de mayo y su tarjeta la estarían recibiendo en el mes de abril. Espero que esto quede claro. Es muy importante tener en cuenta que durante los próximos días aún se estará entregando el pago de los pensionados de la Pensión Bienestar 2023 que aún no han recibido su tarjeta del Banco del Bienestar y que cobran su recurso en efectivo a través de mesas de atención temporal. Una vez que se haya concluido este proceso, se llevará a cabo el registro para los interesados en recibir este apoyo gubernamental. En resumen, la Secretaría del Bienestar ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria para el registro de adultos mayores interesados que deberán ingresar a la página oficial para que puedan recibir el pago de $4,800 pesos bimestrales y poder realizar su registro o verificar las fechas en que tienen que incorporarse. De igual manera, ya sabes que aquí en Convocatorias México tratamos de notificarte y tenerte muy bien al pendiente de lo que viene siendo incorporaciones, entregas de tarjetas, operativos de pagos, esto y mucho más. Cuídate mucho y bendiciones. ¿Alguna duda? Déjame tu comentario. Adiós.